En tu último libro, Jalostock, tocas el tema de un movimiento estudiantil en México. ¿Puedes contar un poquito de este tema y qué tiene que ver con la situación actual de México ahora? Mira, en realidad, en la novela Jalostock apenas se toca como un antecedente del movimiento estudiantil. El tema, la historia que se relata ahí es de un movimiento obrero, de una huelga, una huelga de una fábrica de partes automotrices que sucede en 1975. Esa es la historia que se cuenta y en paralelo se cuenta una historia con los mismos personajes que participan en la huelga, con algunos de los protagonistas, 17 años después, que ya no tiene que ver propiamente con la huelga, sino que tiene que ver con una trama policiaca. La relación entre ambas historias son los personajes y lo que quiero transmitir es la atmósfera política, social del país, aparte de contar la historia propiamente policiaca. Esa es la, digamos, estructura de la novela. Pero hay un asunto que lo conecta directamente, en efecto, o que puede conectarlo con lo que está pasando ahora en México. Lo que relato pasa en el 92, tiene que ver con el movimiento sindical del 75, tiene que ver con una generación, que es la generación del 68, como se le conoce, que son los estudiantes que participaron en ese movimiento de final trágico el 2 de octubre, pero que tuvieron después mucha presencia en otros movimientos sociales, en la política y en la cultura también. O sea, muchos de los intelectuales más destacados después, como Carlos Moisiváis o José Emilio Pacheco, muchos otros tuvieron un papel importante dentro de aquel movimiento, y después fueron gente muy destacada y muy influyente. El mismo Carlos Fuentes o Octavio Paz, que tuvo que ver con su actitud, pues, frente al 2 de octubre fue muy reconocida cuando renunció a su puesto de embajador, etc. Entonces, sí tiene que ver el hecho de que aquel movimiento del 68 tuvo una gran trascendencia e influencia en los acontecimientos posteriores, de largo plazo, de décadas, y de pronto hay un nuevo movimiento estudiantil ahora, en el 2012, el Yo Soy 132. En ese largo periodo no había habido un movimiento estudiantil de esa magnitud, de esa profundidad y de esa influencia. Ha habido muchos movimientos estudiantiles. Hubo el famoso movimiento del CEU, después el movimiento del CGH en la UNAM, la Universidad Nacional, pero no había habido un movimiento que tuviera tanta profundidad y tanta extensión y tanta influencia en el conjunto de la sociedad como este, ahora, el Yo Soy 132. Y esa influencia, ahora, en el 2012, tiene mucho que ver con, yo digo dos cosas, una, la coyuntura en la que surge, que es una coyuntura electoral muy tensa, donde hay una verdadera lucha entre dos opciones, entre dos caminos posibles, el de la izquierda y el de la derecha, por una parte, pero por otra parte por la acumulación de muchas cosas, la evidencia de la impunidad, la evidencia de la inequidad en el proceso electoral y no solo en el proceso electoral, la influencia monopólica de una televisora, de gran influencia, que realmente ha sido intocable durante mucho tiempo y ha sido impune en su comportamiento. La influencia cultural de Televisa, pues, como sabes, es una influencia aplanadora dentro del país. Y bueno, es una cuenta pendiente. Y surge entre los estudiantes esta protesta porque, obviamente, los estudiantes se dan cuenta de lo que eso significa. Y en este caso, sucede, además, en una universidad en donde no se hubiera esperado que sucediera precisamente ahí, una universidad privada, cara, una universidad a la que van muchachos, pues, de clase media o de clase media alta, más bien. Y, sin embargo, muchachos que se dan cuenta que el país está en problemas y que hay un comportamiento antidemocrático, que hay una influencia indebida de los medios, que no hay opciones, que no puede seguir esa impunidad para el maldueño. Y ahí es donde surge, ¿no? Y surge porque la propia televisora comete un atentado contra ellos directamente cuando oculta una realidad, oculta lo que pasó, o intenta ocultarlo y ellos reaccionan. No, 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 no nos digas a nosotros qué es lo que pasó. Nosotros estábamos ahí, nosotros vimos lo que pasó. Ese es el origen del movimiento. Pero su trascendencia es muy grande, ¿no? Su influencia es muy grande. Es, otra vez, como en el movimiento del 68, un movimiento que no tiene demandas estudiantiles, no tiene demandas universitarias, tiene demandas nacionales. Habla de la necesidad de la democracia, en este caso específico de la democratización de los medios de comunicación, que es una demanda central, ¿no? Y que atenta, que va en contra del corazón del control político. Muchos mexicanos tenemos miedo que la historia se repita, también con la masacre de Tlatelolco, que podamos hacer la sociedad civil dentro y fuera de México para evitarlo. Yo creo que, espero, confío, que no va a suceder así, que no va a haber un final represivo de ese tipo, del tipo del 2 de octubre del 68, que es el ejército disparando contra un mitin estudiantil. No va a ser una represión de ese tipo, yo creo. Entre otras cosas, porque, en efecto, la sociedad civil tiene más presencia. Y lo que yo creo que tiene que hacer la sociedad civil, y que de hecho lo está haciendo, es estar atenta. Una de las cosas muy notorias que significan un cambio en esta campaña electoral, en esta coyuntura política, es la presencia o el protagonismo de las redes sociales, que nunca antes, por supuesto, había tenido. De tal manera que esa impunidad de la que te hablaba, esa unilateralidad que representa un monopolio televisivo, bueno, ahora está por lo menos acotado, al menos un poco, por la existencia de las redes y de una sociedad que sabe utilizarla, sobre todo los jóvenes. Pero no solo, también, digamos, organizaciones sociales y gente adulta, pues está entrando ya al uso de las redes. Pero hay muchísima gente que no tiene acceso a esto y mucha gente que se ha dejado comprar por el PRI, por un carrito lleno de supermercado. ¿Eso es un poco decepcionante? Pero también, entendible, ¿qué nos falta? ¿Hay educación? ¿O qué es lo que pasa? Yo sí creo que falta educación y falta información. Y creo que otra vez tiene que ver con el monopolio de la información. Hay un dato que, no sé si sea preciso, pero se ha manejado y me parece posible, de que el 80% de la gente a la que en una encuesta se le preguntó cómo se informaba de la situación electoral y de su participación, el 80% contestaba que se había informado a través de la televisión, es decir, a través de la televisión abierta, de los canales de Televisa y de Televisión Azteca, 80%. De tal manera que si no hay una democratización de los medios de comunicación, la información es necesariamente sesgada. Entonces, por una parte eso. Y por otra parte sí, una falta, digamos, de politización, de concientización o de educación, como quieras decirlo, cívica. Eso también es cierto. Eso permite la compra del voto. Pero además, en este caso, la compra del voto la han hecho de manera tan descarada que, bueno, ya se convirtió en un problema también para ellos. Es el motivo por el cual se está pidiendo ahora la anulación del proceso electoral porque fue escandalosa la manera de decirlo. ¿Cómo se podría cambiar el sistema electoral en México para garantizar la transparencia? Bueno, yo lo que creo que lo primero que tiene que haber es que no quede impune este tipo de situaciones. Es decir, ahí están las pruebas, ahí están los hechos, ahí están las miles y miles de tarjetas de esta tienda soriana y de la otra tienda que había ya denunciado la gente de Acción Nacional de las otras tarjetas en donde se han repartido millones y millones de pesos. Bueno, ahí están las pruebas, ahí están los hechos, ahí están los testimonios. Hay incluso ahora gente que le está exigiendo al PRI que le pague. O sea, que en efecto ahora están protestando contra el PRI porque en efecto comprometieron su voto pero no les han cumplido con el pago. Entonces, es un descaro. Yo creo que lo primero que tenemos que esperar es que no haya impunidad en este tema. Si hay impunidad en este tema, pues no hemos avanzado realmente para que haya un proceso electoral más... Claro, no es la primera vez que le pasa esto a México y en qué manera es diferente ahora o en qué manera podemos decir hay esperanza para que esta vez... Bueno, es diferente, es muy descarado, es el viejo aparato del PRI operando, son los gobernadores con todo el poder digamos feudalizado que tienen. Es diferente porque el tipo de fraude es diferente, ahora ya no lo hicieron de la manera tradicional del fraude mediante el uso de las urnas, de meter votos, de inventar votos, etcétera. Al parecer no fue así como se hizo este fraude sino de una manera en que incluso no se detecta el fraude a través de las casillas de las urnas sino que se detecta por los testimonios y por las evidencias de que muchos de esos votos que de efecto se depositaron fueron votos ilegítimos, fueron votos comprados por dinero y eso es ilegal. Y de otra parte, bueno, eso es ilegal, no sé en qué mire es ilegal pero es absolutamente ilegítimo. Y luego en el otro lado está el asunto de los que eso sí está en la ley que es el límite de los gastos que debe tener y que eso está establecido en la ley y que obviamente el PRI rebasó por mucho no lo rebasó poquito lo multiplicó por 10 el gasto fue también otra vez enorme evidente a la vista de todos frente a la cual sin embargo las baterías electorales no actuaron o porque no quisieron o porque hay limitaciones legales que pueden actuar mediante una auditoría posterior lo cual es absurdo también porque bueno habrán gastado 10 veces más que lo que deberían haber gastado o no sé cuánto y eso se les va a investigar y van a descubrir dentro de algunos meses que en efecto sucedió pero ya está hecho el daño y ya está ya hasta tomó posesión el candidato y entonces lo que sucede con esa auditoría es que se le hace se le aplica una sanción económica a los partidos entonces eso es digamos limitar la función eso es tener un árbitro digamos paralítico yo creo que debía haber actuado de otra manera el IFE pero suponiendo que en efecto no pudieran porque estaban atados legalmente bueno pues entonces es un árbitro paralítico porque en frente de su cara pasaron todos estos hechos toda esta cantidad de dinero pasando encima en frente de sus narices ¿qué crees que puede ocurrir de aquí a diciembre? entonces pueden pasar muchas cosas bueno yo creo que el movimiento está creciendo de tal manera que es muy difícil hacer un pronóstico hay un movimiento fuerte por lo que hemos visto creo que va a seguir creciendo los testimonios son cada vez más evidentes entonces hay un movimiento activo la sociedad no está inerme eso está claro la sociedad no está simplemente esperando a ver a que tome posesión el candidato ganador sino que está actuando y está protestando hasta donde llegue pues eso es muy difícil saberlo eso nunca se sabe pero es una sociedad sí distinta para enfrentar estos asuntos sobre todo por la intervención de los jóvenes yo creo que en 2006 los jóvenes no fueron protagonistas ahora lo son en particular los estudiantes pero no solo también los jóvenes están participando o sea hay esperanza sí esa es la esperanza yo creo que la esperanza está desde luego en los movimientos de protesta y en particular en el Yo Soy 132 esa es una luz de esperanza para el futuro yo creo muchas gracias muchas gracias